Aplausos Aplausos Buenas noches queridos amigos Este recital que voy a ofrecerles esta noche Va a comenzar con Se lo voy a dedicar la primera parte a España Porque como ustedes sabrán Nací en esa tierra Y hay muchas cosas que me mantienen ligada a sus problemas Empezaré recordando Con canciones de la guerra civil española Que todos ustedes conocen Y que cantan con otras letras también Y leeré algo Algunos poemas también De León Felipe De Alberti Terminaré esta parte con Una canción de Miguel Hernández Otra de Celaya Y la segunda parte Que espero no irme de aquí Sino hacerla seguido Para estar más en calor Más en contacto Haré Para Latinoamérica Te haré algo de Vallejo Y del escritor uruguayo Mario Benedetti Todos ustedes conocen Ay Carmela Rúmbala Viva la quince brigada Rúmbala 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 Que sea cubierta de gloria Ay Carmela Ay Carmela Que sea cubierta de gloria Ay Carmela Ay Carmela Luchamos contra los moros Rúmbala Luchamos contra los moros Rúmbala Rúmbala Mercenarios y fascistas Ay Carmela Ay Carmela Mercenarios y fascistas Ay Carmela Ay Carmela Solo es nuestro deseo Rúmbala 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 Solo es nuestro deseo Rúmbala 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 Acabar con el fascismo Ay Carmela Ay Carmela Acabar con el fascismo Ay Carmela Ay Carmela En los frentes del jarama Rúmbala 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 En los frentes del jarama Rúmbala 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 No tenemos ni aviones Ni tanques Ni cañones Ay Carmela No tenemos ni aviones Ni tanques Ni cañones Ay Carmela Ya salimos de España Rúmbala 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 Ya salimos de España Rúmbala 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 A luchar en otros frentes Ay Carmela Ay Carmela A luchar en otros frentes Ay Carmela Ay Carmela Soy del quinto regimiento Mañana dejo mi casa Dejo los bueyes Y el pueblo Salud ¿A dónde vas? Dime Voy al quinto regimiento Caminar sin agua A pie Monte arriba Campo abierto Voces de gloria Y de triunfo Soy del quinto regimiento El día 18 de julio En el patio de un convento El pueblo madrileño Fundó el quinto regimiento Venga caleo, caleo Fuego de ametralladoras Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Con lister y campesino Con galán y con modesto Con el comandante Carlos No hay miliciano con miedo Venga caleo, caleo Venga caleo, caleo Fuego de ametralladoras Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Con los cuatro batallones Que Madrid van defendiendo Se va a lo mejor de España La flor más roja del pueblo Anda caleo, caleo Fuego de ametralladoras Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Con el quinto, quinto, quinto Con el quinto regimiento Padre yo me voy al frente Para las líneas de fuego Venga caleo, caleo Fuego de ametralladoras Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Aplausos 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 Que yo no vendo mi trigo Mi pan Me lo como yo O lo regalo al amigo Lo que mi molino No muele Lo dice Juan Panadero Se reparte Y no se vende Y el que me quiera probar Vaya sabiendo que soy Harina de otro postal Pero ninguno se engañe Juan Panadero es el viento Que muele por todas partes Viento que muele y camina Por los naranjos de España O los naranjos de China Y como el viento es idioma Que va por toda la tierra Me oyen el rey de Inglaterra Y el padre santo de Roma Tengo dientes Tengo manos Y mis pies dan puntapiés Lo mismo que al mal inglés Al mal norteamericano Mueran los imperialistas Se llamen republicanos O se llamen laboristas Juan Panadero da pan Un pan que siempre sus manos Saben a quien se lo dan Mas hay español que entiende Que lo de Juan Panadero Puede robarse Y lo vende Lo señalo con el dedo Con tres señales que son De sangre, de muerte y fuego Repito estas tres señales Franco fuego Franco muerte Franco muerte, fuego y sangre De las mismas coplas de Juan Panadero Voy a cantar Con música de Daniel Biglietti Estas coplas Que son en memoria de los caídos En la resistencia española La caja de mi guitarra No es caja que es calabozo Penal donde pena España Las paredes de la cárcel Son de madera, madera De donde no sale nadie De donde no sale nadie Las cuerdas son los barrotes Las ventanitas de hierro Por donde pasan mis voces Y las clavijas que son Si no las llaves que aprietan La luz de mi corazón Ahora me pongo a cantar Coplas que llevan más sangre Que arenas llevan la mar Canto ahora a los caídos A los que estando en la tierra Ya están naciendo en el trigo Mi mejor luto será Echarme un fusil al hombro Y al monte irme a pelear Que nada me desalienta Que un guerrillero es un toro En medio de una tormenta Me hirieron, me golpearon Y hasta me dieron la muerte Pero jamás me doblaron Ahora yo quiero nombrar No mi nombre Porque el mío Es como el de los demás Sangre de Gómez Galloso Sangre pura Sangre brava Sangre de Antonio Ceoane De Diegues De La Rañaga De Rosa, Cristino y Día Valles de sangre Montañas Sangre de Agustín Zoroa Mar de sangre derramada Sangre de Manuela Sánchez Sangre preciosa de España No quiero seguir nombrando Más sangre pues mi guitarra También se está desangrando Más aunque su voz se muera Su voz seguirá cantando A la España guerrillera Siempre seguirá cantando Y seguirá maldiciendo Hasta que el gallo Hasta que el gallo del alba Grite que está amaneciendo La 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 Gracias. ¿Pero por qué habla tan alto el español? Esto lo escribió León Felipe, seis años después del sitio de Madrid. Sobre este punto, creo que puedo decir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto, viejo ya, de raza, viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre. Porque tres veces, tres veces, tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera vez fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida, ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido, con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres, ¡Justicia! 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 También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936 para prevenir a la majada, para solidiantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia, es el mismo español que gritaba hace seis años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo, que escriben la historia a su capricho, cerraron todos los postigos. Se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes. ¿Pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho, lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Se habrán dado cuenta que yo soy española de nacimiento, ¿no? Claro, porque llevo toda la vida viviendo aquí justamente porque la esperanza del hombre se aferró a estas tierras cuando la guerra civil española. Del poeta Miguel Hernández, con música del cantante español Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decime en el alma quién, y él levantó los olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decime en el alma de quién, ¿de quién son estos olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Tantos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos, Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, decime en el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se vive, más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginos, los ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho y me ensancho. Quiero daros vida a provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Aplausos! Traigo aquí, de César Vallejo, perteneciente a España aparte de mí este cáliz el poema Masa al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras, te amo tanto pero el cadáver ahí siguió muriendo se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes, valor, vuelve a la vida pero el cadáver ahí siguió muriendo acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ahí siguió muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ahí siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste, emocionado abrazó al primer hombre echose a andar yo les quiero cantar un canto libre pájaro que sube de mi pecho canto de libertad pueblo de voces aire desatado flor del amanecer rosa escondida en la mano herida de mi pueblo canto de señalar ¿cuál es el rumbo que en el compañero? la 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 hay que andar la 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 hay hay que andar ven compañero ven no puede haber temor ni en la mirada que se vuelve luz amartillada ven compañero ven la tierra toda nos está llamando tiempo de echar a andar y de encontrarse sangre liberada la 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 hay que andar la 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 hay que andar ah bueno de un personaje muy conocido por Con ustedes, Aníbal Nazoa, Matías Carrasco y con música de Juan Carlos Núñez, Punto y Rayo. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y punto, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas. Se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni raya. Se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni raya. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Gracias. Daniel Biglietti ha desalambrado. No, aquí no. Aquí, sí, un poco de desgañitamiento, no viene mal. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que ande por aquí, le aseguro que es un gringo un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Y a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Bueno, para seguir de este libro Inventario 70 de Mario Benedetti con música de Alberto Favero, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, nuestra miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes, ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la cárcel sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? Ahora les voy a leer un pequeño poemita de Mario Benedetti que se llama Pesadilla. He pasado la noche soñando un sueño tonto. Alguien me regalaba la pluma fuente, más impecable y nueva, más elegante y mágica. Sobre todo eso, mágica. Yo pensaba, buen día, y ella escribía, good morning. Yo pensaba, ¿qué tal?, y ella escribía, hello. Yo pensaba, delante, pero ella, no left turn. Qué bien pronuncio, ¿no? Pensaba, hijo de puta, y ella, son of a bitch. Eso era demasiada coincidencia o demasiada diferencia. Por suerte, advertí que era urgente salvarme y desperté. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi pluma fuente escribe en español. ¡Aleluya! 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 Bueno, les voy a... eh, eh, eh... voy a cantar la televisión de... de... de Ángel Parra. Muy bien, esta es una polquita, ¿verdad? La televisión entrega, pasa amor, felicidad Deseos incontenibles de vivir en sociedad Deseos incontenibles de vivir en sociedad De ganar mucho dinero para poderlo gastar Tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant Tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant Con la TV me dan ganas de comprar rifles y bombas De asesinar a una anciana, de nadar en Coca-Cola De asesinar a una anciana, de nadar en Coca-Cola Qué apasionante es la tele con sus videos de amor Prostitutas que se salvan al casar con un señor Treinta años mayor que ellas y millonario el bribón En programas para niños hay cosas extraordinarias Cómo matar a una madre, cómo derribar murallas Cómo matar a una madre, cómo derribar murallas Cómo ganamos los blancos contra esos indios canallas Que no quieren dar sus tierras a cambio de unas medallas Que no quieren dar sus tierras a cambio de unas medallas Este medio cultural y también de información Permite asistir a misa mientras tomamos un ron La publicidad nos da esta mala religión También la televisión con generosa armonía Es consuelo de los pobres y niñas en soltería Es consuelo de los pobres y niñas en soltería Es estudio de sociólogos que la definen muy bien Pero llegado el momento se sientan a verte ver Pero llegado el momento se sientan a verte ver Y desgraciadamente yo también Ustedes dirán que yo estoy bastante fastidiosa, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Este Padre Nuestro Latinoamericano De El Inventario 70 de Mario Benete Padre Nuestro que estás en los cielos Con las golondrinas y los misiles Quiero que vuelvas antes de que olvides Cómo se llega al sur de Río Grande Padre Nuestro que estás en el exilio Casi nunca te acuerdas de los míos De todos modos, donde quiera que estés Santificado sea en tu nombre No quienes santifican en tu nombre Cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria En agosto de 1970 Ya no sirve pedirte Venga a nos en tu reino Porque tu reino también está aquí abajo Metido en los rincores y en el miedo En las vacilaciones y en la mugre En la desilusión y en la modorra En esta ansia de verte pese a todo Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello Y te botamos todos por unanimidad para la gloria También alzó su mano el indio silencioso Que te respetaba Pero se resistía a pensar Hágase tu voluntad Sin embargo Una vez cada tanto Tu voluntad se mezcla con la mía La domina, la enciende, la duplica Más arduo es conocer cuál es mi voluntad Cuando creo de veras lo que digo creer Así en tu omnipresencia como en mi soledad Así en la tierra como en el cielo Siempre estaré más seguro de la tierra que piso Que del cielo intratable que me ignora Pero quién sabe No voy a decidir Que tu poder se haga o se deshaga Tu voluntad Igual se está haciendo en el viento En el ande de nieve En el pájaro que fecunda su pájara En los cancilleres que murmuran Yes, sir En cada mano que se convierte en puño Claro No estoy seguro Si me gusta el estilo Que tu voluntad elige para hacerse Lo digo con irreverencia Y gratitud Dos emblemas que pronto serán la misma cosa Lo digo sobre todo pensando En el pan nuestro de cada día Y de cada pedacito de día Ayer nos lo quitaste Danosle hoy O al menos El derecho de darnos nuestro pan No sólo el que era símbolo de Algo Sino el de miga y cáscara El pan nuestro Ya que nos quedan pocas esperanzas Y deudas Perdónanos si puedes nuestras deudas Pero no nos perdones la esperanza No nos perdones nunca nuestros créditos A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos Tangibles y sonrientes forajidos A los que tienen garras para el arpa Y un panamericano temblor Con que se enjugan la última escupida Que cuelga de su rostro Poco importa que nuestros acreedores Perdonen así Como nosotros una vez por error Perdonamos a nuestros deudores Todavía nos deben Como un siglo de insomnios Y de garrote Como tres mil kilómetros de injurias Como veinte medallas a Somoza Como una sola Guatemala muerta No nos dejes caer en la tentación De olvidar o vender este pasado O arrendar una sola hectárea De su olvido Ahora que es la hora de saber Quienes somos Y han de cruzar el río El dólar y su amor contra reembolso Arráncanos del alma El último mendigo Y líbranos de todo mal De conciencia Amén Gracias